Bien, mirad la preparación del perro, otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta, la preparación del perro, para cuando vamos a utilizar en este caso el refuerzo positivo. El perro, señores, sí o sí, necesita tener apetito, necesita tener hambre, para nosotros poder trabajar, en este caso, con el refuerzo positivo. Es una cosa que muchísimas veces a las personas les cuesta trabajo entender, empiezan a creer, a darle la pena, que si su perro tiene hambre, que si tiene apetito, que le entran a las personas unas cosas por dentro que es importante que la partéis. La partéis, un perro, o sea, la regla número uno para un perro, trabajarlo y para entrenarlo en una evidencia, y el perro, aplicar el refuerzo positivo es que el perro tenga hambre. Si el perro no tiene hambre, no vamos a poder construir, no vamos a poder aplicar el refuerzo positivo. Si tú no tienes hambre, yo te pongo un plato de jamón y tú no te lo comerías. Es más, si te pusieras un plato de jamón, insistiría a ti, te generaría, por ejemplo, rechazo. Así que lo primero, lo primero, lo primero es que el perro asegurarnos de que tenga hambre. Siempre con las sesiones vamos a coger, y si el perro, por ejemplo, va a entrenar por la mañana y va a hacer una cosa importante, por lo mejor por la noche, cuando le des de comer, cuando un perro adulto generalmente come por la noche, pues le daremos menos de su ración por la noche. Bien, o antes de, por ejemplo, de darle de comer por la noche, pues haremos una sesión primero y después le daríamos su comida. Pero señores, siempre, siempre, siempre que el perro tenga hambre. Meterlo eso en la cabeza, porque si no, no será efectivo el tema, en este caso, de utilizar el clicker. Otra cosa que parece que es obvio, pero el perro necesita, el perro necesita haber tenido sus necesidades biológicas cubiertas. O sea, el tema de orinar y el tema de, bueno, de defecar. También, importantísimo. Hay, esto parece que suena chiste, pero la mayoría de las personas muchas veces cuando se van a hacer un adiestramiento, el perro lo han tenido encerrado o ha tenido en la casa y el perro está pensando en hacerse, se está meando el animalito. Entonces, el perro no tiene la cabeza para estar contigo. Entonces, todo eso, todo eso, si empezamos a utilizar el clicker y no teníamos en cuenta tanto el hambre, en este caso, como la necesidad fisiológica, una sesión de adiestramiento con el clicker te puede llevar al otro extremo. Pensad que lo que tú estás marcando con el clicker, lo que tú estás marcando con el clicker, es lo que el perro está asimilando y está asociando con el sonido. Si el perro no tiene hambre y tú estás marcando con el clicker y estás saturando al perro, esto empieza a convertirse en un estímulo aversivo. ¿Ve? Un estímulo, o sea, un sonido que le produce cosas negativas hacia el perro y queremos todo lo contrario. Y ese, y ahí está un 87% mucho de las personas que fallan con el perro, o sea, que fallan con el adiestramiento positivo, utilizando refuerzo positivo, perdón. Así que, importantísimo eso. Otra cosa es que tenéis que hacer una jerarquía, en este caso, una jerarquía de premios. Una jerarquía de premios. Lo hablamos también en la conexión dinámica. Y ahora vamos a añadir también la jerarquía de premios, aparte, un orden de mayor a menor. Y siempre ir utilizando, intentando utilizar de menor a mayor. Importantísimo en las sesiones de adiestramiento que tengáis varios tipos de comida, varios premios. ¿Vale? Podéis tener salchicha, podéis tomar queso, podéis tener jamón yo, podéis tener también comida así semi-húmeda también. Que, o sea, golosinas especialmente que venden para perros, para el tema del refuerzo. Pero una peculiaridad que tenéis que tener es la siguiente. Por ejemplo, tenéis que tener la salchicha, por ejemplo, cortarla siempre con el grosor, en este caso de una uña. ¿Lo veis? Este es el tamaño que tiene que tener. Y el refuerzo. Hostia, me están... Me están llamando. Mi socio, el ángel. ¿Ángel? ¿Qué pasa, tío? Estoy dentro de la lesión. Te voy a tener que dejar. Venga, ahora te llamo yo, es que lo estoy grabando. Venga, hasta luego. El socio, el ángel. Estamos hablando todo el rato. Mirad, lo que os quería decir. El tema del dedo. O sea, el grosor de una uña es el tamaño ideal para la hora de reforzar a un perro. Bien. Necesitamos que el perro, en este caso, lo trague rápido. Y es una peculiaridad que tenemos que tener muy en cuenta dentro del adiestramiento en positivo. Bien. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que tú estás en el trabajo y las personas cuando se van en el trabajo y dicen ellos, vamos a tomarnos en el bar, no sé, y van a comer. Por ejemplo, ¿cuánto trabajo cuesta después cuando estás en el bar y estás comiendo, por ejemplo, vuelve otra vez al trabajo? Hostia. No es lo mismo que cuando te vas a tomar un café, tienes cinco minutos, te tomas un café y vuelves otra vez al trabajo. Pues todo es exactamente igual. Si tú le das al perro un trozo de comida así de grande, mientras me achica, lo digiere y todo eso, se está comiendo, o sea, está cuando tú estás, como cuando tú estás almorzando y después tienes que volver al bar, que después te cuesta. Tienes que ser pinceladas, cuando utilicemos el refuerzo positivo, los premios. Tienen que ser, en este caso, pequeñas porciones. Que al perro le satisfaga, pero que le sigan, sigan metiéndose dentro del ejercicio. Así que, importantísimo, también que lo tengáis mucho, mucho, mucho eso en cuenta. Todo eso, señores, hoy tenemos fiesta, hoy tenemos el vecino, hoy tenemos la gente que me ha llamado, hoy... Bueno, todo eso, señores, ¿qué va a hacer? Va a hacer que en sí que vosotros empecéis a tener mayor destreza y conciencia con el tema de la utilización del click. Y la interesante también, este vídeo, no lo he cortado ahora mismo con todo que llega el vecino, que me ha llamado Ángel, porque es importante, también lo meto, para que vosotros vayáis viendo, vayáis viendo que en el adiestramiento, igual que, por ejemplo, cuando yo grabo un vídeo y ahora el vecino se pone a chillar o me llaman por teléfono o algo, tenéis que seguir, tenéis que seguir y continuar y aprender, en este caso, del error que tengas. Porque, señores, cuando entrenamos un perro es vital la capacidad de adaptación que tengas, de adaptación. Y tienes que pensar que el entorno, y muchísimo más cuando utilizamos el adiestramiento positivo, el entorno compite contra ti. ¿Bien? Todo esto, todo esto, como dije, en la conexión dinámica, tenéis que buscar sitios tranquilos. Un sitio tranquilo al principio. Lo he dicho en la conexión dinámica, pero recordad ahora mismo que venimos de ver al señor Skinner con sus famosas cajas. Bien, donde utilizaba el refuerzo positivo, en este caso, para las palomas. Para las palomas, el condicionamiento clásico, como utilizaba también el tema del sonido Paulop, con el tema de, pero eran en habitaciones. Así que, recordad, siempre, 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 evitar distracciones al principio y los comienzos, y iríamos poquito a poco trasladando esas sensaciones que tenemos dentro de una habitación hacia afuera.